A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole caña a los gringos Y a todos los clientes los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles Y hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarme Me gustó el refuego que puede contarme Todo lo he vivido, aunque esté morrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más fuerte que el miedo Y nunca me he portado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Y esta Sebastián Tijuana Y así suena Grupo Efectivo Con Juan Mauri Y efectivamente con Juan de Cerre Y aquí andamos y no nos vamos bien En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno chandea Ya tiene el instinto de andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, el 2 y el 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego que puede contarme Todo lo he vivido, aunque esté morrillo Pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me he importado meterme en enredos Por clave yo soy el dúo de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!